muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hola chicos en esta ocasión nos traigo el dreamfest de la versión japo así que vamos a verlo vamos a echarle un vistazo a ver si nos toca algo interesante tengo para unas dos tiradas más o menos a ver si hay suerte y nos toca algo a diferencia de lo que no nos tocó en el dreamfest de la versión global así vamos por allá chicos ahí tenemos el dreamfest de esta versión ahí está nita es el nuevo jugador dreamfest de esta versión ahí está supongo que es una volea del águila más o menos técnica s ahí está con matsuyama y con card que es el que intenté buscar en este drink de la versión global y no hubo suerte pero bueno no pasa nada básicamente son estos tres los que van a destacar en este dreamfest a ver si nos toca algún interesante chicos vamos para allá como podemos ver tengo al nuevo schneider de la ruleta de ases verdaderos aquí en esta versión nos están regalando aquí cositas vale genial otro ticket de sr vale bien ojalá lleguen estos login bonus a la versión global uy mira esto es nuevo vaya vaya cuántas cositas nos van a dar no mira un ticket de ssr garantizado nos van a dar también por aquí ticket de ssr dreambolts y cuadernos para entrenar cuadernos de roberto moneditos y bueno no está mal no está mal es bueno no está mal vale más dreambolts perfecto vale perfecto vamos entonces chicos a tirar la ruleta de la versión japo a ver si hay suerte y nos toca algo interesante es verdad que esta versión la tengo más que nada por por para dream collection y para dreamfest para traeroslo y para ir viendo también qué es lo que se viene a la global teniendo la base de la de la japonesa así que nada chicos vamos para la ruleta así con suerte vamos a tirar vamos a tirar tres singles y dos multis a ver si con suerte nos toca algo interesante vamos por allá chicos por aquí nada estos tickets los tirare después digo yo los tirare más adelante a esperar a tener unos cuantos más así que vamos para allá vamos a tirar ruletas vamos a tirar tres singles chicos y luego vamos a tirar dos multis a ver si con suerte nos toca vamos para allá empezamos la primera tirada a ver si hay suerte chicos así suerte y nos toca algo bueno vamos para allá a ver a ver pues nada aquí parece que no va a tocar nada chicos no hay suerte aquí ojo a qué pena nada 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 chicos nada aquí no ha habido suerte no pasa nada un card pero este card no sé qué quiero compañero este no es que no dos ingles más muchachos y luego tenemos dos multis a ver si con suerte nos toca lo bonita aunque la verdad es que de estos tres creo que el mejor es card como con esa doble posición que tiene es muy completo otro nada otra single que se va a la mierda no pasa nada chicos no nada ni con esa es que no a roberto roberto no da buena suerte al fuera y todo esto no tiene sólo la bolea no no es nada bueno una simple más chicos y tiramos dos multis vamos con todo vamos a ver vale a ver si con suerte toca algo tampoco nada nada aquí tampoco ojo ahí pensé que esa esa waifu iba a cambiar el color pero no hubo levin este es nuevo regate bueno está mal bueno chicos vamos con las multis se vienen dos multis de 50 a ver si con suerte nos toca algo algo decente algo interesante algo que se pueda venir al equipo para ello ojalá ojalá toque algo algo que merezca la pena a ver el primero vale horrible vale pues nada chicos está fatal horrible horrible madre mía que horror que si roberto va a tocar esa chica nada 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 aquí nada horriblemente mal aquí todos obviamente van a ser nuevos porque apenas tengo tiempo en el juego que es otro grave genial Aoi Misugi madre mía todos son nuevos aquí Victorino vale genial este quien coño es este es nuevo Mamoru Izawa creo que es vale el Jito este malísimo y el último es oairan un regate vale chicos no ha habido suerte vamos con el último intento y último intento a ver si hay suerte y si no pues nada tampoco voy a llorar ni mucho menos la versión japonesa es simplemente para traeros este tipo de ruletitas así como un vídeo un vídeo bonus fuera de los directos vamos para allá última tirada y ojo Roberto uh subasa ojo eh recuerdos genial vamos compañero dame algo bueno dos 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 uno vale vale está bien está bien ojalá sea alguno de los nuevos el nuevo kart se estaría genial o bonita a ver uh ojo ojo uh gentile gentile oh este gentile ojalá nos hubiese tocado este gentile en la ruleta en la versión global tío en la global ah en serio ha tocado este gentile aquí genial eh genial buenísimo buenísimo este gentile mira este pierre es nuevo tiene remate oye más de margus cabezazo y ojo oh ken en serio ken ala tiene una técnica pasiva crítica ese que raro pero oye bueno para por lo menos tengo yo un porterito por lo menos este es el de la selección de japón 7 este pues no vale la pena ya tengo a ken oh pues genial eh nos ha tocado a gentile que es buenísimo ese es buenísimo ese gentile y ken que oye por lo menos tengo un porterito decente en el equipo pues genial vamos a ver como quedaría el equipo chicos y voy cerrando el vídeo espero que os haya gustado espero que le deis un buen like que se lo merece y también pues que os suscribáis al canal si no lo estáis vamos a poner aquí la alineación a ver como queda y voy terminando el vídeo vale chicos a ver vamos a la autoformación ponemos aquí todo genial pues no está mal eh no ha llegado nada mal el equipo tenemos a este Schneider que es brutal esto con quien lo hace jo para entender esto no sé quién seguramente sea la combinación germánica la que tiene Schuster seguramente sea esa vale Schneider tenemos oh mira este Misaki aquí tenemos a Schneider tenemos a Misugi que me tocó en el re-roll como enseñé en un antiguo vídeo que lo tenéis en el canal podéis echarle un vistazo Gentile que con ese bloqueo es bestial y ken que oye por lo menos un porterito de ruleta tenemos eso que nos llevamos para el equipo vale chicos eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo como repito dejad un buen like suscribáis al canal si no lo estáis directito ahora mismo seguramente este vídeo lo haga lo haga en medio del directo para aquellos que quieran verlo y aparte lo resubiré como un vídeo aparte para aquellos que no vean mis directos pues que lo vean porque es un vídeo cortito y así pues puedan ver cómo es la versión japonesa los Dreamfest que hay y mi suerte o mi mala suerte que tengo en estas ruletas pues nada chicos un abrazo a todos y nos vemos en el directo adiós